Todos cuentan al encontro del cielo, pero al tiempo del amor no vuelve más. El aire, el rey con sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer. El aire, el rey con sus manos, la flor del pasado, su amor de ayer. El aire, el rey con sus manos, la flor del pasado, su amor de ayer. El aire, el rey con sus manos, la flor del pasado, su amor de ayer. El aire, el rey con sus manos, la flor del pasado, su amor de ayer. El aire, el rey con sus manos, la flor del pasado, su amor de ayer. El aire, el rey con sus manos. El aire, el rey con sus manos. El aire, el rey con sus manos. El aire, el rey con sus manos.